Hoy es el 6 de junio del año 2006, y para la mayoría de las personas se trata de otra fecha más en el calendario. Pero no ha sido así para mitómanos, cabalistas y propagadores de fábulas supersticiosas, quienes, y casi desde que comenzó este año, han estado inundando los medios, y particularmente al Internet, con una verdadera catarata de tonterías inventadas acerca de este día sexto del mes sexto del sexto año del actual milenio. Llama la atención el hecho de que vinculan a lo que, para ellos, es una repetición ominosa del 6, con la muy trajinada leyenda de Fátima, y una presunta y calamitosa tercera profecía para este tercer milenio. Nuestro insólito universo, 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Lo primero que es necesario aclarar consiste en que, nada tiene de nuevo, esa manía supersticiosa de vincular ciertos números con eventos siniestros o catastróficos. Ya sucedió algo parecido a lo de ahora, el 6 de junio, mes 6, de 1966. Igual ocurrió el 1 de enero, mes 1 del año 2001, y el 7 de julio, mes 7, de 1977. Cuando, y considerando que esa repetición de 7 era, no de mal augurio, sino más bien positiva, muchísima gente inundó iglesias y registros civiles para contraer matrimonio, bautizar niños, cerrar negocios, viajar, e incluso parece que algunas mujeres en cinta intentaron manipular sus partos para que coincidieran con la fecha. Regresando al tema del 666, implícito en el día de hoy, y el intento de vincularlo con las supuestas visiones de Fátima, vale la pena repetir lo que ya hemos comentado en programas anteriores acerca de esta creencia. Según lo comentó, en 1995, el columnista de El Mundo, Rafael del Naranco, en mayo de 1914, se reunieron cuatro sacerdotes de nombres Abel Ventura Zeus, Benvenuto de Sousa, Manuel Márquez Ferreira y Fernando da Silva, muy preocupados por la pobreza que aquejaba a la región de Fátima, pueblo al noreste de Portugal, con la idea de crear una aparición de la Virgen, similar a la de Lourdes o Salet. Pero uno de aquellos curas, quien parece no estuvo de acuerdo con tal invento, reveló el asunto al psiquiatra portugués Luis Cébola, quien lo divulgó. Pero ello no detuvo al proyecto que, y organizado hasta el último detalle, y como ya lo hemos comentado en programas anteriores, con la aparente complicidad de notables del pueblo, causó gran conmoción, pasando desde entonces a la tradición de lo que se conoce como fenomenología mística. De allí emergió posteriormente otra leyenda, algo siniestra, acerca de una presunta tercera revelación de la Virgen de Fátima, conteniendo profecías terribles que la Iglesia optó por no revelar. Aún así, en mayo del año 2001, el para entonces Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Ángelo Sodano, habría declarado que el texto completo de la Tercera Profecía se publicará eventualmente, y tras una adecuada preparación de los fieles. Aún así, comentó y citamos, contiene una visión de martirio y persecución para el catolicismo e imágenes como las de un obispo vestido de blanco, que intenta abrirse paso por entre cadáveres de mártires asesinados, pero él también caerá a tierra abatido por una lluvia de proyectiles. Ciertamente, un macabro simbolismo que dudamos la Iglesia suscriba, pero en tiempos como estos, en que los públicos están dispuestos a creer cualquier bobería supersticiosa vinculada al Vaticano y sus instituciones, rápidamente circula en los medios, y particularmente el Internet y televisión por cables. Nuestro insólito universo...